Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Este es el kiosco de la autopista Manzanillo a Colima, acá muy cerca de lo que es Tepalcates. Esta gasolinera fue asaltada anoche y después de la gasolinera se pasaron a lo que es también el kiosco. De aquí de la autopista, de la gasolinera se llevaron muy poco porque en la noche hay pocas ventas, pero del kiosco se llevaron una fuerte cantidad ya que quebraron a golpes el cajero automático que está dentro de esta tienda de autoservicio. A las dos chicas que trabajan aquí las ataron, las amarraron y también trajeron a las dos empleadas de la gasolinera y las metieron a este kiosco. Una persona indigente que vive a espaldas de aquí del kiosco que desafortunadamente salió en estos momentos, lo confundieron con un guardia y le pusieron una golpiza. Es lo que sucedió hoy por la madrugada aquí en este kiosco que también vale la pena destacar que se llevaron todas las botellas de whisky de los anaqueles. No se llevaron el ron, no se llevaron el tequila, solamente se fueron directamente sobre las botellas de whisky. Y todo el dinero que había en el cajero automático se lo llevaron, además todos los teléfonos celulares. Esto fue aproximadamente hoy de 3 y media a 4 de la mañana cuando se cometió este ilícito. Hombres fuertemente armados realizaron este asalto aquí en esta tienda de autoservicio y en la gasolinera que está contigua. Para el puerto, Roberto Soberano.